¡Terminamos el día de compras! ¿Qué tal? ¿Le alcanzó el tiempo? ¡Sí! ¿Le alcanzó la plata? ¡No! ¡Pobre tarjeta! ¿Qué tal? ¿Lo compramos mucho? ¡Sí! ¿Le alcanzó el tiempo? ¡No! ¿No alcanzó el tiempo? ¿Todo eso lo tenés lleno? ¡No! ¿Compraron mucho? ¿Compraron mucho? ¿Compraron mucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal por acá? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo andamos por acá? ¿Cómo compraron? ¡Bien! ¿Le alcanzó el tiempo? ¡Sí! ¡Me tomó la plata! ¡No! ¡Eso había terminado y lo acompañé! ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Estamos filmando! ¿Qué tal por acá? ¿Le alcanzó el tiempo para comprar bien? ¡Sí! ¿Sí? ¿Le alcanzó la plata? ¡No me mandó la tarjeta para comprar nada! ¡Muy bien! 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 ¿Qué tal? ¿Las compras? ¡Bien! ¿Le alcanzó bien el tiempo o no? ¡Sí! ¡Lo que nos faltó era la plata! ¡No! ¡La plata! ¡Ese es un problema! ¡Muy bien! ¡Esta noche fiesta de disfraces! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!